Durante los últimos años, ¿vale? Muchas veces me ha entrado el dilema de decidir... Muestro cosas de mi vida privada realmente, o sea, de mi vida íntima, de lo que yo he pasado, de lo que yo siento, de si, por ejemplo, si tengo problemas de ansiedad o depresión, o me siento incómoda con X parte de mi cuerpo, o muestro mis debilidades de alguna manera al mundo, pues me las callo para mí y demuestro todo lo fuerte que soy también, ¿sabes? Es respecto a que todo el mundo piense que soy una persona súper fuerte. Bueno, pues yo creo que realmente al final que lo que he decidido es que demostrar mis debilidades no me hace más fuerte o menos. O sea, creo que me hace persona. Eso para empezar. Y creo que a veces expresar cómo soy, cómo me siento a mi público, o a mis viewers, o a mis amigos, hacen que ellos también me comprendan mejor en qué situación me encuentro en ese momento y me puedan ayudar o no. Entonces, mucha gente sí que se ha sentido, pues, identificada conmigo y me ha hablado. Mucha gente me envía ánimos, pues, no sé, un día porque sí. O sea, un martes porque se ha acordado de mí, por X, me los dice. Y al final yo creo que es muy guay porque sí que le he inspirado a mucha gente a poder hablar de un tema de manera, no sé, abierta, natural, porque realmente no es algo de lo que hay que esconderse. No hay que esconderse si tienes una inseguridad, no hay que esconderse si tienes un problema que quieras contar, no hay que esconderse si vas al psicólogo o necesitas ayuda o, es decir, al revés. O sea, hay que normalizarlo y verlo como realmente, pues, pues eso, un problema y que tiene que poder ser una solución.